¿Sabrías explicar qué causa un tornado? En este vídeo de Geoenciclopedia te enseñamos todo lo que necesitas saber sobre los tornados, su definición, impacto, tipos y otras curiosidades. ¡Empezamos! ¿Qué son? Un tornado es una estrecha columna de aire que gira y se desplaza a rápida velocidad, que se extiende desde el suelo terrestre hasta la base de una nube. A esta nube se le denomina nube madre. Es uno de los fenómenos naturales más violentos debido a sus vientos veloces, que pueden alcanzar más de 400 kilómetros por hora. Por lo general, los vientos circulan de suroeste a noroeste, aunque pueden circular hacia cualquier dirección. La mayoría de los tornados miden unos 76 metros de ancho y se desplazan varios kilómetros hasta su disipación. A diferencia de los ciclones, los tornados se originan de forma imprevista, son de corta duración y abarcan extensiones de tierra más pequeñas, suelen ser estrechos y tener forma de embudo. De acuerdo con la ubicación del observante, se ven oscuros o blancos. En ocasiones no es posible distinguir un tornado a menos que se forme el característico embudo, constituido por gotas de agua, polvo y escombros. No todos los tornados tienen la misma forma, tamaño y color. En ambientes secos es difícil notarlos, ya que son casi invisibles con excepción de la nube inferior de escombros. Otros tornados solo presentan un remolino de polvo cerca del suelo y algunos de los más grandes semejan una cuña. Y ahora vamos a ponerte a prueba. ¿Qué país experimenta la mayoría de los tornados en el mundo? A. Estados Unidos B. Australia O C. Canadá Mantente atento al vídeo para ver si has acertado. ¡Continuamos! Tipos de tornado Los tornados pueden ser Tromba terrestre. Dos o más columnas de aire en movimiento giran alrededor de un mismo centro. Tromba marina. Es básicamente un tornado sobre un cuerpo de agua. Se presenta como una gran nube con forma de embudo que tiende a ser más débil que la tromba terrestre. Es un tornado no supercelular. Tornado de vórtices múltiples. Es relativamente débil y de corta duración. Suele ser menos fuerte que un tornado clásico. Los tornados grandes de un solo vórtice suelen tener la forma de cuña, aunque también pueden ser conocidos por tener forma de chimenea. Formación de un tornado. Se genera a partir de tormentas intensas, aunque su formación no es del todo clara para los científicos. Los tornados más potentes se desarrollan a partir de una supercélula, aquella tormenta que mantiene una región persistente de corrientes ascendentes, que rota en una circulación de radar denominada mesociclón. Los tornados se forman influidos por lo que sucede en y alrededor del mesociclón, especialmente por las diferencias de temperatura. Si quieres saber más sobre los huracanes, no te pierdas el vídeo que te dejamos en la tarjeta. Efectos de los tornados. Un tornado avanza de promedio a una velocidad de 48 kilómetros por hora. La velocidad y fuerza convierte a este fenómeno en una potencial amenaza cuando en su camino se interpone una población humana. Es capaz de destruir las construcciones en cuestión de segundos, convertir artefactos en proyectiles y ocasionar muertes de animales y personas. Ya ha llegado el momento de resolver la pregunta. La respuesta correcta es la A. Estados Unidos con alrededor de mil tornados al año. ¿Has acertado? Escríbenoslo en los comentarios. Y recuerda que si quieres seguir aprendiendo sobre otros desastres naturales, no te puedes perder la lista de reproducción que te dejamos aquí al lado. ¡Hasta la próxima!